Bueno, ahí les dejé mi opinión en ese artículo. Hubiese querido dar más detalles, como que más especificaciones, pero el espacio en la publicación es muy limitado. Traté de hacerlo lo más sencillo y resumido posible. No se dejen llevar por la opinión de una persona. Comparen, analicen. Ella está como que debatiendo toda una comunidad científica que apoya el consumo de aceite de coco y que ha debatido todo esto que ella habla. Y no porque múltiples páginas de noticias en internet estén hablando de lo mismo significa que sea cierto. Significa que es una noticia que vende porque es amarillista y les genera visitas en la página web. O sea, hay que usar el sentido común con este tipo de cosas. Por ejemplo, en lo que coloqué en mi post no me dio chance de colocar que, por ejemplo, después de la leche materna, el aceite de coco es la segunda fuente con más ácido láurico. El 50% de su composición es ácido láurico que combate patógenos, hongos, virus. Es antibacterial potente. El aceite de coco es una de las pocas grasas que puedes calentar y no se va a oxidar. Entonces, si tú llevas una alimentación equilibrada, con un consumo moderado de carbohidratos, de buenas fuentes, naturales, complejos, si no consumes azúcar, comes vegetales, frutas, y utilizas un poquito de aceite de coco en la dieta. No estamos hablando de que en Badur no es toda la comida de aceite porque eso no es bueno con ninguna grasa, con ningún alimento el exceso es bueno. Pero un poquito de aceite de coco en la dieta y haces ejercicio, eso no te va a causar ningún daño. Ah, pero es que la gente dice Harvard, doctora, profesora de Harvard. No, o sea, eso tiene que ser verdad. No, señor, miren la historia de la historia. O sea, es la cantidad de científicos, doctores, profesores que han sido comprados para hablar mal de un producto, han sido comprados por la competencia y esto es una guerra. Por eso hay que mirar todo con una lupa. Ser objetivos y comparar estudios, analizar bien lo que está diciendo, cada palabra que utiliza, que sirven para engañar a la población en general, pero el que sabe, sabe y sabe que está tergiversando información. ¿Qué? Esta niña no me deja concentrar en mi seriedad del asunto. No me deja. Y para cerrar este tema, el que lleva tiempo comiendo sano, utilizando un poquito de aceite de coco en la dieta en lugar de margarina, aceite de maíz, aceite de soya, aceite de canola, ha visto una mejoría, ha visto que no le hace daño y eso tumba todo. Algo que es importante destacar, el aceite de coco tiene que ser no refinado, no el aceite de coco refinado, el que es no refinado. Importante distinción. ¿Qué te pasa a ti hasta ahora que tienes que estar encima de mí? O sea, no puedes jugar, tienes que estar encima de mí. Ayer me dio guerra desde las dos y media de la mañana. O sea, fatal. Estoy usando un filtro porque es que me resulta difícil verme a mí misma ahorita, sí. Mire, vamos progresando, ¿ah? ¡Ay, Luna! Luna no me deja ni siquiera mostrar mis avances. Me tiene sometida. Dios mío. Y este playmat es grandísimo. ¿Qué pasa? Una pregunta que tengo a las mamás. ¿Cuánto tarda el dientito en brotar una vez que está allí? Porque siento que este proceso ha sido eterno. ¡Hola, señorita bella durmiente! Que te despertaste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.